La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación estableció el 16 de octubre como el Día Mundial de la Alimentación, con la finalidad de poner mayor atención a la producción agrícola en todos los países y un mayor esfuerzo nacional, bilateral, multilateral y no gubernamental. La encargada de Alianzas Estratégicas de Bancos de Alimentos, México, Esther Escárzaga, explicó que cada año se desperdician 20.4 millones de toneladas de alimento en el país. Ello deriva que continúe habiendo hambre en todo el territorio nacional. Este día busca estimular la cooperación económica y técnica entre los países en desarrollo y promover así la participación de las poblaciones rurales en las decisiones y actividades que afectan a sus condiciones de vida. También se realizan actividades con el objetivo de hacer conciencia sobre el problema del hambre, implementando soluciones con el intercambio de tecnologías y fomentando el sentido de la solidaridad en el mundo, para mantener una lucha constante contra el hambre, la desnutrición y la pobreza. Con información de Montserrat Tornelas, Notimex.